Tu paraíso es, tu paraíso es, el paraíso, Madrid con plazos y domingos. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes, tu madre te prohíbe la palabra en vez. No hay flores para ella o vino para él, y no hay cara que ponga que le siente bien. Si hay algo que no sabe, déjeme explicar, cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y que a mí me sacara de perro al pasar, me voy volando con su boca a otro lugar. Tu paraíso es, tu paraíso es, el paraíso es, el paraíso es, el paraíso es, el paraíso es. No hay nada como estar contigo. Perdóname que le diga que no puedo estar, sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal, me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa oler, que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se siguió volando al paraíso, Andrés. ¿Qué tal? O sea, el paraíso es, el paraíso es, el paraíso es, el paraíso es. El paraíso es, el paraíso es un paraíso es, el paraíso es. Y es algo tan absurdo que no sepa oler, que ya no sepa oler. Las normas, la mía, nadie me importa Justo ahora que piso a quererte te desapareces Justo cuando tú eras el otro para mi despertar Justo ahora, truco para reprochar que no me mereces Aunque mora con las ganas de volver a caminar Justo ahora que piso a quererte te desapareces Justo cuando tú eras el otro para mi despertar Justo ahora, truco para reprochar que no me mereces Aunque mora con las ganas de volver a caminar A mí Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Y era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendís a saber más feliz Y hace más bonito saber que nunca me has fallado Ya no sé que es fácil decir que te olvidé Pero no es todo lo que existió y que te fallé Todo por un mal y tu error se vino de res Diciendo que te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es verificar Se hace pues arriba el tiempo cuando tú no estás Pues Enamórate Te, te, te otra vez Yo quiero recordarte que el bonito es verlo Todo en mi vida te pido en el cielo Enamórate Te, te otra vez Te, te otra vez Te, te otra vez Enamórate Te, te otra vez Te, 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 te otra vez Yo quiero recordarte que bonito ese suelo Enamórate Te, te, te otra vez Te, te 1 Enamórate Te, 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 te otra vez Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo, si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior, pase lo que pase, siempre es el interior, que no te va a querer. ¡C Czyli enamorándote de otra vez! Quiero recordarte que bonito es verlo, todo en una nube de color del cielo,인omórate de otra vez. Me va a quedar eternos porENS. En el cambio de duende, en el que va a armar ninja, en el cual en el mundo pueda aquel respetar, sin estas corrupción es el interior, hasta del anuncio desde las est dumpacias tell. ¡C admission. ¡CLAUCO dalla foto! Gracias. Muchas gracias a Madrid. Gracias a Plasio Domingo por dejarnos ser parte de esta historia. Para cinco chicos como nosotros de Madrid, que llevamos tocando desde la infancia, es un auténtico placer. Así que muchísimas gracias una vez más a todos. Pasarlo muy bien esta noche. Gracias.